Hola chubis y chicas, bienvenidos a mi canal de Luccerdo Hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en el segundo episodio de Deltacraft Y como veis estoy aquí en una casa, en una casa que no es mía De quien este, eh, estoy aquí en una casa que no es mía De quien es esta casa, eh, ahora lo veremos, es de Ronin, vale Como veis tengo ya prácticamente, bueno tengo el full diamond Y tengo 8 de netherite, vale, que he estado farmeando Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, eh, convertirlo todo en netherite Así que let's go Y pues hasta aquí el video, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima gente, adiós Nada, era broma Pues nada, como habéis visto, he tenido que usar los recursos de otro jugador Que sería en este caso Ronin Y pues eso evidentemente me parece un poco feo Así que lo que vamos a hacer va a ser, eh, buscar una zona para nuestra propia base Y empezar a construir ciertas granjas y lo que vayamos haciendo, vaya Así que nada gente, os dejo un poco con el territorio que voy a encontrar en dos segundos, mirad Bueno pues ya estamos aquí, en menos 1400 menos 750 Y pues nada, he cogido estas montañas que son con el bioma de flores Cosa que me parece algo bastante raro Realmente todos los biomas de flores tienen montañas Pero no hasta este punto que literalmente es un valle Eh, vale Pues lo que vamos a hacer va a ser hacernos por aquí la base La voy a estar haciendo en directo Voy a hacer una pequeña zona de cultivos Porque literalmente me voy a morir de hambre Pero luego ya voy a estar haciendo granjas Mi intención sería hacerme una granja de hierro Y una de oro así al principio Durante este episodio Así que ya veremos si las termino, ¿no? Pero bueno, eh, os dejo con un corte No me enrollo más, gente Bueno, bueno, han pasado unas horitas ya Y esta sería mi base La mayoría ya la habréis visto lo que vendría a ser en directo He hecho esta zona de cultivos Que para mí me mola bastante Esta zona de trabajo, ¿vale? La cual ya me han explotado varias veces ¿En qué? ¿Qué? Qué pesados, tío Qué susto, por favor Y luego, por otra parte Eh, tengo lo que vendría a ser esta granja de oro Que básicamente he hecho el cubo de obsidiana ¿Vale? Por lo que ya no voy a tener que farmear obsidiana Esta zonita, que es de aldeanos, ¿vale? Que si vamos aquí hay dos aldeanos Y básicamente pues les tiro zanahorias Y se reproducen entre ellos Me hacen crías que me las dejan ahí tiradas ¿Vale? Son unos aldeanos responsables, por supuesto que sí Los aldeanos estos están bien, ¿no? Vale, sí Después de haber prácticamente muerto Yo los he salvado Así que, nada Después de haber prácticamente muerto Pues están vivos y sanos y salvos Sí Están golpeando a uno ¿Cómo se han colado? ¿Cómo se ha colado a alguien? Ah, vale, vale No, no, es imposible ¿Vale? Tío, dejadlos en paz Dejadlos en paz ¿Qué hay? ¿Un mini...? ¿Te acuerdas de un mini zombie, tío? ¿Qué coño me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? Y este se escapa ¿Tú eres gilipollas? ¿Tú eres tonto, no? El otro también ¿Vosotros sois tontos, tío? ¿Sois tontos de qué os pasa, tío? Oh my god Se ha colado un mini Es que se puede tener más puta mala suerte, tío No tiene sentido, no tiene sentido, tío ¿Hay algo que me salga bien? O sea, sinceramente Venga, venga Todos a hacer el gilipollas, va Que suban dos adultos, por favor Y para terminar Lo que he hecho ha sido Transportar a todos los aldeanos Que han ido reproduciendo Y han tirado básicamente a ese hoyo Porque no los quieren, evidentemente Y los he puesto ahí ¿Vale? Como veis, mis herramientas están gastadas ¿Ok? Es algo que me pasa Por no tener granja de experiencia En menos de 30 minutos ¿Vale? Que por lo que se ve Los otros jugadores Spawnean ya con una por defecto Así que nada Y pues nada He transportado aquí todos los aldeanos Lo que voy a hacer Va a ser una granja de hierro Eh, primera vez que me hago Una granja de hierro En toda mi vida Así que no sé si os voy a dejar Con clips de un directo Haciéndola o qué Pero... O simplemente os hago un corte Pero bueno, gente Eh, vamos pa' allá Bueno, gente Como estáis viendo Eh, he hecho ya la granja de hierro ¿Vale? Tengo un tridente en mi inventario Así que, nada GG por mi parte ¿Vale? Eh, bastante bien Y... Pues... Eh, los golems de hierro Se escapan Básicamente porque la granja No está bien hecha ¿Vale? Así que la voy a tener que mejorar En un futuro, evidentemente Pero de momento ya Me produce hierro Que es lo único que necesito Para hacerme la granja de oro Que es lo que realmente me interesa ¿No? Entonces, como veis Pues nada 25 de hierro por aquí Y un poquito de hierro Por los demás sitios ¿Vale? Así que... Lo he dicho, gente Vamos a... Por la siguiente granja Pues nada He avanzado un poco De la granja de oro Está un poco bastante bien Pero hay que mejorarla Debida que hay un poco de lag ¿Vale? Así que nada Lo que os voy a hacer ahora Va a ser un pequeño timelapse Seguramente Y pues nada Díselo tú ¿Qué? Vamos a darle ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué puto robo, tío? No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, no, no podría haberme esperado dos segundos más a que el agua bajase el tono. Tendría que jugármela. Es que vaya tonto, tío. Oh my god. Ah... Este tutorial de cómo hacer un naranja de oro, ¿vale? Así que me voy a centrar en eso. Y por lo demás, pues ya estaría, gente. Sinceramente. Espero que os haya gustado este video, ¿vale? No hay mucho más que enseñaros. Como veis, se me ha bogeado el inventario porque ahora mismo dentro del servidor hay un lag que flipas. Y por eso mismo voy a hacer simplemente dos módulos y no voy a hacer los cuatro, ¿vale? No voy a hacer toda la granja entera. Debido a eso, que hay un lag que flipas. Y es porque Ronin, pues, se ha puesto AFK y se lo ha liado otra vez. Así que, nada, son gags del oficio. Ya lo sabéis. Entonces vamos a comer. Y, pues bueno, yo voy a seguir por aquí jugando. Yo voy a despedir este video. Ya sabéis que si dejáis un buen me gusta y apoyáis mucho, pues voy a traer más episodios de esta serie, ¿vale? Voy a hacer streamings y tal. Y si no, pues, bueno, traeré otras. No pasa nada. Vamos a hacer esto de que sí. La granja de oro está tan llena. Buah, es que Ronin se ha ido con una granja de oro abierta y, claro, se nos ha liado a todos. Bueno, como veis la granja funciona bien, por lo cual estoy bastante contento. Así que, nada, ahora sí que sí, gente. Espero que os haya gustado este video. Si es así, dejad un buen me gusta, suscribiros, compartid y nos vemos en la próxima, gente. Chao. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está en mi pantalla? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, boy! Una persona que no está suscrita. ¿Qué pasa? ¿No sabes que si activa la campanita te notifica de los videos y directos en el canal? Espera. ¿En serio? ¿Y sabías que tengo Discord, Twitter y un canal secundario donde subimos yo y unos editores clips de los directos? ¿Hola? ¿A qué esperas? ¡Ah! Que ya me sigues pero quieres apoyarme monetariamente. Tranquilo. Estoy aquí para hacerte la vida más fácil. Tienes al lado del botón de suscribirse uno que pone Únete. Si le das, te harás miembro del canal, cosa que da ventajas sobre los demás. Suena bien, ¿eh? Pues nada, puedes apoyar con tan solo un euro o si te la quieres sacar, pues puedes hasta apoyar con 100 euros al mes. Si quieres demostrar quién manda. Vale, vale. Lo siento. Te dejo tranquilo. Venga, disfruta de mis otros videos que los tienes por aquí. Guapísima. Guapísima. Gracias por ver el video.